Esto no puede ser no más que una canción Quisiera fuera una declaración de amor Romántico sin deparar en formas tales Que pongan freno a lo que siento ahora raudales Te amo, te amo eternamente Te amo, te amo Te amo eternamente Te amo Si me faltaras no voy a morir Si he de morir quiero que sea contigo Mi soledad se siente acompañada Por eso a veces sé que necesito Tu mano, tu mano Eternamente tu mano Tu mano, tu mano Cuando te digo sabía que era cierto Este temor de hallarme descubierto Tú me desnudas con siete brazos Me abres el pecho siempre que me colmas De amores, de amores Eternamente de amores De amores, de amores Eternamente de amores Si alguna vez me siento derrotado Renuncio a ver el sol cada mañana Rezando el pleno que me hace enseñar Miro tu cara y digo en la ventana Yolanda 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 Yolanda